Déjame que te diga algo que pocos se van a atrever a decirte. Déjame decirte algo que todo mundo guarda como si fuera un maldito secreto, como si no existieran formas para platicarlo, como si fuera un secreto de la humanidad que nadie debe de enterarse. No existe el vivieron felices por siempre. No existe. Y ojo, no te estoy diciendo que no tengas derecho a ser feliz. No te estoy diciendo que no busques la felicidad. Lo que te estoy diciendo es que ese maldito cuento de hadas que te vendieron en Disney de que vamos a vivir por siempre felices en cuanto encuentras a una persona, se acabó el problema, ya lograste, concebiste tu felicidad y ya no tienes que luchar por nada más. Es una vil mentira. ¿Conociste a la persona de tus sueños? Like. ¿Decidiste casarte con ella? Like. ¿Decidiste solamente vivir con ella? Like. ¿Decidiste no vivir con ella? Like. Pero ¿sabes qué? Los problemas apenas comienzan. Los problemas apenas empiezan. Porque sí, señores. Sí, señoras. Somos dos universos completamente distintos. Somos dos personas construidas con educaciones completamente opuestas. Porque somos familias que se encontraron en el camino y que tenemos una conexión mágica que eso nadie borra. Pero sí, cada uno tiene su forma y su concepción de ver las cosas. Y entonces vamos a pelear hasta por las cosas más mínimas. Vamos a pelear por hasta porque no subiste la taza del baño o la tapa o porque no metiste algo al refrigerador. Por esas cosas tan insignificantes también vamos a discutir y vamos a pelear. Porque así somos. Porque un día vas a despertar de malas con ganas de ver quién te la paga. Y el primer inútil baboso que está enfrente de ti va a ser el que la va a pagar. ¿Y quién crees que es? Sí, el que elegiste que se durmiera contigo. Entonces, no existe ese mito del y vivieron felices por siempre. No, vamos a tener que rompernos el hocico por construir algo, por generar algo, por que nuestro vínculo sea más fuerte que una simple calentura. Por querer llevar nuestra relación a otro punto. Y no solamente al de la felicidad, al de la alegría, al del enamoramiento. Y que cuando surja el primer conflicto, la primera diferencia, demos la vuelta y nos marchemos. De eso no se trata. Mira, tienes que pensar en esto. Si la persona con la que estás te inspira, le admiras, incluso hasta en sus peores momentos, te digas, maldita sea, porque es tan inteligente. ¡Qué manera tan astuta de ver las cosas! ¡Ay, quiero pelear y no me deja de abrazar! Bueno, tienes que estar dispuesta, dispuesto incluso a pelear con esa persona y que sea algo con lo que quieras lidiar toda tu vida. Porque siempre va a haber diferencias. Porque esa estúpida idea que nos han metido a los cuentos de hadas de que vivieron felices por siempre, nos hace creer que somos unos robots idiotas. Que en cuanto comprometemos, que en cuanto nos casamos, que en cuanto nos juntamos, que en cuanto encontramos una pareja se acabó el conflicto y ya no hay problema. Y no es cierto. Va a haber siempre conflictos, va a haber siempre diferencias, va a haber siempre problemas. Porque, ¿qué crees? Esos son a fuerza. Es parte de la vida. Lo que sí es muy distinto es cómo lo sobrelleva cada uno. Es cómo te mueves con cada uno. Así que deja de estar buscando y idealizando relaciones y cosas perfectas. Busca construir algo firme. Algo que no se va a desmoronar a la primer discusión. Pero en fin, eso... Eso es algo... Que nadie va a querer contarte.